Menores en el público, patada, a la caja del pecho, impacta, fuerte el golpe, estoy aquí acompañado de Alfredo. Hoy vamos a dejar solo a Meat Boy para que comente. No, no, yo no puedo comentar solo. Tengo, mira, tengo, tengo a mi lado a un non 5, maricón, hemos tenido tanto un non que ya no sé ni por cual un non vamos. Solamente yo sabe. Me está haciendo tremenda llave al cuello y Religi mirando. Todo el mundo mira en Religi mirando ahí. Yo, Religi está observando, maricón, porque en verdad que hay, maricón. Corruptos hablando de mierda, porque tienen que hablar de tantas miradas de luchadores. Porque Corruptos siempre hablan, ¿verdad? Pero tu Twitter le está diciendo, le está diciendo fetofeo. Que sucio, ¿eh? Algo tan simple como dijo, pero tan malo que se escuche a eso. Pero ¿por qué Religi camina y no actúa? Un saludo a Edwin, Mikey y Werly en el hospital para niños. Y a Jeffro también por ahí. El Jeffro, el Jeffro tiene cáncer. Ay, chico, ¿qué pasaste con eso? No, si a Mikey lo tienen con un suero de empanadillas fritas. Con un suero de grasa vieja de empanadillas. Y mira ese pelo bello. Él se lava el pelo con champú de avena. El nombre es... Como siempre. Jason Tiller. Cogió un de la tela. Malito feto ese. Se cree que es bueno. Trotsky. Trotsky. Y se pinta el pelo con Just for Men. Eso fue un golpe legal al área del estómago. Dice que piensa el hombre. Tiene 60 años. Está como Mega Man. Tiene más cerebro que cuerpo. O sea, los otros están dándole empanadillas fritas. Ah, pero marebañado tenéis el mundo. Papi, ayer la vi. Mega Man. Esta lucha oficial es Mega Man. Está cabrón a Mega Man incompleto. Yo no la visto completa. Está brutal completa. Ay, pues si sale Black. No lo puede esperar. En las voces de España yo creo que Black la está la voz de verla. Vamos a la editación. En English Will Fettel. En España es Black. Contra el poste. ¡Nieta! Que le dé como hombre. ¡Dale como macho! Que no es mid-ball. Este es Jason. Sí, señores. El mid-ball tiene pelo negro. Sí, postando. Vamos a ver si Jason da como macho. Este momento random de la lucha. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Algo pro. Seguro que algo pro. Porque es el IG. Este mundo ahí vamos. Ahora va. Cross-plash. Estamos viendo que... ¡Era un non hablando! Cogí el daño. Sí, lo cogiste tú porque no habla un carajo. Sí, mano. Sí, últimamente me dio esto. Dropkick. Mr. Dropkick. La editación. Supuestamente. Sí, no se nos viendo como el Corruptor le están dando en la cara. Comentarios backstage del Corruptor dijo que ya se cansó de ser luchador. Ahora va a ser más peleador que luchador. ¡Una! ¡Dos! Dos solamente. Esto fue bueno, viste, que lo acordara. Vinimos a acordar de eso. El Corruptor ya se convirtió en un brawler más peleador que luchador. ¿Ya se cansó de la lucha? Definitivamente a sus 60 años ya él no está para estar luchando. ¿Verdad? Como registro. Mira, 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 mira eso. Mira eso. Golpe directo a la nuca del señor volador. ¡Swing el drop! Tremendo el drop. De cerquita. Buscando, buscando espacio. Buscando espacio. ¡Vuela! ¡Ay, lamentablemente! Mira. Súper aquí. El oportunista feto. El hombre que se lava el pelo con champú de avena. Buscando el conteo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡No puede! ¡Se ríe porque él es un yoli, man! Cinco minutos de lucha. ¡Five minutes! La verdad que lo que pasaron son tres, pero pues él dice cinco. No hable y cuando hable se habla el mierda. Increíble. Increíble. Uy, tenemos un chonchi por ahí. Se escapó, se escapó. ¿Una cruceta? ¿Será una cruceta? ¿Será una cruceta? Puede ser. ¿Será una cruceta? Puede ser. No, no. La esquivó, la esquivó. Patada al mentón. Uy, otra cosa. Patada al mentón. Otra patada al mentón. No, esa fue directa en la cara. Uy. Emotion Slam. Emotion Slam. ¡Ahí está Emotion Slam! Verla, sinceramente, yo creo que esta lucha merece musiquita. Mira, Jason, le metieron una patada en la cara. El feto no sabe dónde está acostado ahora mismo. No se encuentra. No te caiga, no te caiga. Aquí viene y por poco Anderson Slam. Un saludo a Anderson. Un saludo a Anderson Masacre. Underhook Fire Driver. Ah, picada a los ojos. Y al hombre que es ciego. Con ser en... Ah, break-breaker. Ah, break-breaker. It's fine. Llámate, llámate al... El paramédico oficial de la WWAJ, el señor Ángel. Es mi, por la chumbo en trabajo, ¿viste? Ah, este sol. El sol. No puedo con el sol. Tú puedes con el sol. Mira la gota de azúcar en mi nariz. Mira. Increíble. Es sexy. You have been corrupted. Madfucka. Lo tiene tendido en el suelo a los dos contendientes. Y le sigue hablando mierda. Y sigue hablando mierda. Le dice... Sigue mi. Sigue mi le dice. Ahora está haciendo fetos feos, sucios, que se limpia el pelo. Estos son buenos insultos. Me está diciendo que se bañe. Sí. Y no dice más farro, insultar. Mire que hombre. Qué disciplina. Aunque lo insulta como quiera. Para dar a la jodilla. El feto se... Está como Camacho. Está como Camacho. Está como Camacho. Se gíe cuando le dan, porque él es Jolly Man. La figura 4. La figura 4. La figura 4. Mira esa cara de dolor. Mira esa cara de sufrimiento. Esa es la cara del feto cuando llora. Esta es mi única... La cara de la violación. La cara de la corrupción. Mira esa figura. Esa figura prestando. La pierna. ¡Víndete! 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 Doble parte de la J.P. De parte de J.P. Contra el muro. Y ese grafiquiciste famoso. Sí. Como un grafiquero famoso. El día de hoy. El segmento nuevo de WJ. Si eres grafiquero, te vuelves famoso. Kudos. Buscando altura. Buscando altura. Desde arriba. ¡La haría todo! Son los 3 minus 4. Que tiene la corrupción. La corrupción. Es el pechito apretado, Nelly. No cuenta el cantazo tú hoy. Y la bola, amiga. La evitación, señores y señores. El feto buscante. Comenzaron el día. Por más de fútbol. Están los 3 tirados en el suelo, señores y señores. Antes de abrirme con una palabra, una frase a la mente. Dios 3 en el suelo. Dios bendiga, mi cuerpo. Dios lo bendiga. El hombre feto buscando a la corrupción. Aparentemente tiene un pie lastimado. El hombre feto. El apodo más cabrón del mundo. El hombre feto. Supuestamente un non. Pero sacó un momento. Hay comentarios de que Plinia es la tía del feto. Pero supuestamente árbitro lindo es el hermano del feto. Anda pa'l carajo. El árbitro lindo. Saludo al árbitro lindo. Ahí salió el pelo de Johnny Depp en mi grabación. Sí, Johnny Depp. Buscó al turismo. ¡Uy! ¡Voló! ¡El hombre vuela! ¡Impacto! Los tres contendientes en el preso. ¡Uy! ¡Fol! ¡Mira, mira, mira! ¡Agua asustada! ¿Municipio de Mayagüez haga algo con esto? ¡Cobre! El hombre de la corrupción haría algo como municipio de Mayagüez. ¡Fol! ¡Un corteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Un non! ¡Un non! ¡Insalvado por el mundo! ¡Dos! ¡Un non informa que van 10 minutos, 12 segundos de lucha. ¡La corrupción impacta! ¡Dos! ¡La corrupción vibrante! ¡La corrupción está buscando su auge! ¡Su 3-Minute Watch! ¡3-Minute Watch! ¡POWER! ¡Señores y señores de parte de la corrupción hasta el fin! ¡Twin Leg Drop! ¡Me encanta el Twin Leg Drop! ¡Conteo! ¡Uno! ¡Conteo! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Este, él dijo conteo, ¿verdad? ¡Por lo que pasa es que está aprendiendo a hablar español! ¡Pero como lo oye uno! ¡No! ¡Que cuenten, maldita sea! ¡Usted ve que se dice conteo! ¡Es que cuenten! ¡Toma! ¡Porque siga hablando bien! ¡Verdad! ¡Con el Camarógrafo no se meta! ¡Fleto de DT! ¡Oh! ¡Se enviaste el piso! ¡Fleto de DT! ¡Va para otro lado! ¡Jodillazo! ¡Jodillazo! ¡Jodillazo al área del flexor! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Copiado la TKO! ¡Verdad, yo! Tenemos al feto en el piso El dolor La corrupción ¡Esta cosa fuega! ¡Necesita en el piso! ¡Triminus lost! ¡Vosa más horrible! ¡Increíblemente no se calla! ¡Lleva desde ahorita hablando! ¡No se calle el señor! ¡Ah! ¡La cuestión es que impacta! ¡Fuerte golpe! ¡Será la feto! ¡Sí, esa es! ¡La feto! ¡La feto de DT! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ni con las mamas se puede salvar este impacto! ¡Pacto! El gran religión impactó su movida ¡La haría! ¡No! ¡Perequí! ¡Perequí! ¡Qué fácil lo hace él, ¿verdad? ¡Qué más del Joker no haciendo esto! ¡No hace más fácil que Blanca! ¡Increíble! ¡El Joker no puede! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Impide el conteo! ¡Ya está pronto! Como te iba diciendo, ¿sabes? ¡El Joker no puede! ¡Pero ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! Lo que pasa es que él le toma tiempo, tú sabes, necesitaba ¡Sí, todo el mundo! Por lo menos tres potes de espagueti antes de luchar ¡Es un proceso! Por eso, si tú quieres el producto, tienes acá un proceso del cual es lento ¡Mmm! ¡Su Majestad multiplica y divide y el Joker no lo hace! ¿Y te da qué? A kilogramos y a libros ¡No! ¡Bajá yo palta a la matemática culinaria! ¡Boston Crab! ¡Paguetito! ¡Sí, lo! ¡Cuéntame! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Crossline! ¡Crossline simple! ¡Crossline número 2! ¡Sí! ¡Eso fue! ¡Ya! ¡Ahí lo tombo! ¡Tenemos al feto! ¿Por qué será que estoy sudando? Porque la gente se va a creer que se llama feto ¿Qué es eso? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es eso? ¡Brow kick! ¡Ni la caída puedo romperla ahí! Y se le llamaron un Convert ¡Brow kick también en el... Se puede decir que como en el... El feto está loco repartiendo para abajo ¡Sí, cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Dos solamente! 12 minutos de lucha 12 minutos de acción 12 minutos de dolor De aquí, desde el área de la camarografía Le veo un golpe en el área de la frente al feto Tiene la frente atrofiada ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Ay, mi nieta! El hombre dijo, ¡mierda! Ahí está el corrupto ¡Picale ojo! ¡Picale ojo! ¡Simple! ¡Simple! ¡Simple, compacta, corta! Ahí tenemos El peleador Sacando el peleador en el ¡Puño! ¡Puño! ¡Puño de nuevo! Al golpe de la nuca Ahí tenemos al feto Hipostando ¡Y puño! ¡Fore arms! ¡Fore arms! ¡Impasta! ¡Ala, janca a los ojos! ¡No muerde! ¡No muerde! Todo el mundo se arriesgó A recibir enfermedades ¡Corruptor! Te puede dar SIDA canino Por morder al feto No importa llorar Lo importante es hacer sufrir A mi oponente O sea ¡Y! 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 Y ahí me lo va a ver Vomitando Vomitando ¡Huff crap! ¡Huff crap! Mira esa es la cara de dolor Del feto Esa es la cara de dolor Se la tapa Porque es el feto Se pone más feo de lo que es ¡Ay! ¡Pagra, matos! ¿Cómo está? Ahí tenemos Redegi Sipostando Patada al pecho Lo suelta Está más raro sus combes Está bregando con su indumentaria Por eso les digo Usen botas Botas marca Joggernaut Se ha luchado pisada por botas marca Joggernaut Recuerden Las botas que no tienen suela No tienen suela Sí, esta es un nuevo Bueno, nosotros El punto es que Ah, esto Fadio Prozlein Codebreaker La feto codebreaker Muy cierto Esa es la feto breaker La feto breaker ¿Qué pasó a eso? ¡Fue un golpe! Eso fue un golpe a la espalda Desde la semana pasada lo que hay Un montón de fall, ¿verdad? Eso fue un golpe a la espalda Emotionless Kick Uno, dos, tres Señores y señores Así acaba la lucha Con una Emotionless Kick De parte del hombre Que vuela Sin alas El hombre que le falta una pierna Y Para hacer triple tres, por 14 minutos Y la tuve que bajar Porque se ¿Sí? ¿Por qué? En venganza Esa es la venganza de estos doctos La venganza Que para siempre le cantazo Al hombre ganador de la lucha Escucha Las palabras del corruptor You Have been Corrupted Al no